Muy buena gente, sean todos bienvenidos a otro videito de Fall Guys Esta vez gente no estamos con los panas, con Juan y con Kennedy y ellos Estamos aquí con mi amigo Gabo Que vamos a estar aquí Que vamos a estar jugando aquí al Fall Guys A ver qué tal nos va a nosotros A ver si por fin podemos ganar algo Desde el último video, sí me cambié la skin Porque creo que nos arreglaron una, como ven aquí Creo que acá Está el furro este Y luego tenemos acá el cactus Me coloqué el cactus y bueno ¿Cuál es la meta gente de hoy? Hoy voy a estar viciando a tratar de ganarme este mod Lo necesito Entonces vamos a estar viciando un rato Y jugando aquí con el gran Vita Así que vamos a hablar listo Y vamos a ver que nos toque la partida Let's go boys Nah mareco yo odio este mapa Yo odio este mapa Aquí siempre me quedo buggeado Bueno ya la pantalla se me quedo pegada Ahí está Ahí está Ahí me cargo Ahí que estoy de último Yo estoy en el medio Vamos 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 A ver no empujen No empujen no empujen no empujen No empujen no empujen Mamá wow no puede ser Salí más jodido Yo volé Vamos 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 Marico caerse aquí es lo peor que puede haber Y me caigo aquí Siempre que digo eso Me caigo marico es increíble Vamos 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 Yo también me caí No puede ser Vamos 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 Hay que escapar de latinoamerica vamos vamos Mamá wow toda la gente que tenemos enfrente Es muy grande Yo creo que no nos clasificamos y todo La única manera que nos clasifiquemos es que le empiezan a pegar pelotas a todo el mundo aquí Me clasifico me clasifico 100% Vamos 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 Este de los aros es una ley No mira tocó el de los furros Este es el de los furros online Pero en equipo El de los furros es en equipo Nice Te mando un abrazo Aquí 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 hay que agarrar la cola gente Aquí hay que agarrar la cola la gente Mano somos los verdes Yo también soy un furro Soy un furro Soy un furro cactú Un cactus furro Vamos 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 Mamá guau vienen los putos furros estos de arodanos la cola malditos lambucio Toma, no, marico, me pegó, esta mierda en la cara ¿Qué? Me la he robado Marico, vamos perdiendo, no, ahora vamos ganando No, mentira, no, vamos ganando, vamos en la mitad Aléjate de mí, puto furro Los rojos tienen un cero, marico No, no, mi cola, no No, 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 no Por burlón, marico, por burlón, te lo juro No, puede ser La recuperé, la recuperé No, me la robaron otra vez Vamos, dámela, 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 dámela No, no puede ser, mi cola, marico, mi cola No, no, marico, mi cola es la parte de mí, marico Ya no me siento ya realizado Tengo cola, tengo cola Aléjate, aléjate, burro, aléjate Vamos, vamos, vamos No, marico, no, me pegó esta vaina Vamos, vamos, no, me la quitaron Maldita paloma, maldita paloma, maldita paloma En el segundo número cuatro No, 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 no me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Vamos, clasificamos, clasificamos Marico, el de las memorias, no puedo, yo tengo el cyber, no puedo, marico Tú toquete en el que ya estoy Vamos a joder a la gente Tipo, tipo, nos ponemos en el que no es Y en el último segundo saltamos al otro así Sí, sí Ok, yo creo que hacemos eso y nos jodemos Primero hay que ponernos, tipo, en el que tenemos al lado Ya te vi, ya te vi, ya te vi Voy a poner hasta tú Mora y papaya Mora y papaya Mora y papaya La primera ronda es muy fácil, gracias a cada quien, porque es huevón Porque es un gran ronda es muy fácil, gracias a cada quien no está Marigona Uy ¡Casi me tiran! ¡Uy! ¡Malo! ¡Casi te empujan! ¡Casi me tiran! ¡Casi me tiran! ¡Casi me tiran! ¡Casi me tiran! ¡Casi te empujan! Papaya, naranja, mora ya, cereza, ok, papaya, naranja Oh fuck Aquí, 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 100% aquí ¡Vamoo! Madre con mi ensayo, me lo haré ¿Cómo te caíste? No estaba cerca de ninguno de mora, ni siquiera sabía que estaba No puede ser A ver, mora, papaya, naranja ya, banana y mora Ya se murieron todos Se murieron, se murieron todos De la misma dirección, tipo, por izquierda y derecha y así Uy, 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 uy Te pones donde están todos esos burros ¡Vamoo! ¡Vamoo! Si, en equipo, yo sabía Rock and roll Este es peludo ¿Cómo es ese? Este es peludo Tienes que empujar las pelotas Jeje Si, así, tal cual Y hay gente muy pa' jugar, hay gente que se levanta Y se pone en la entrada y te para la pelota en el aire Ahí, ahí, para que no la avance No, ahí, le pasa, somos el del medio, o sea, los más huevones Jeje Jeje Que me ponga a dar a mi compañero Puedes saltar tiempo para empuizar No, joder, y me voy a también, voy a parar las del frente Voy a ser la rata Esta delgada La va a parar Mira como la paro La paré marico, la paré Vamos, vamos La paro, la paro Bueno, ahora vamos a parar la amarilla La amarilla se jode A chupar la amarilla A chupar la amarilla La amarilla se jode Marico, la amarilla ni siquiera ha bajado ¿En serio? Marico, ahora vamos nosotros tapo una obra Todo el mundo está con tela roja, marico, mira esta verga Vamos, vamos, vamos Ahora estoy a la final, a la final cien por cien La onda de la muerte Uy no, TNT en rom Yo sabía, yo sabía, maldita sea Yo soy muy malo en TNT en rom Yo soy muy malo Yo soy muy malo en TNT en rom Yo soy muy malo en TNT en rom Yo soy muy malo Yo soy yo, pero Siempre tengo la mala suerte Me parece que me caigo en una Y es como el hueco inmenso está hacia abajo Vamos, vamos, vamos Hay que ir a la de arriba Saltar a la que tienes más arriba Sí, sí, en la del frente Es de central Increíble Nice Marico, viste A correr, a correr Vamos a joderlos a todos, mira A joder, a correr Ven acá Te caes, pajugo Tú te caes porque te caes, pajugo No Me lo hicieron a mí Me lo hicieron a mí Me lo hicieron a mí, el karma El karma Ahora aquí voy a saltar Increíble Increíble mi técnica de salto Tú puedes, tú puedes, tú puedes Aquí tienes que saltar a ese extremo ¿Por qué? ¿Por qué? Saltar a ese extremo Ufff ¡Pajo! ¡Pajo! ¡No! ¡No! ¡Pajo no! ¡Marico! No puede ser que vaina tan jodida es este juego No, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un furro arriba, tengo que... Así está vaina para que se caigan para el coño Nada, me parece como que nada más se ha caído uno la del fondo está no no marico no puede ser si que diversidad el de los balancines este es el modo de la gente para jugar aquí si no pasas de primero va a durar 4 horas en esta vaina me acabo de caer ya no paso ya no me voy a caer ya no me voy a caer me rehuso a caerme Mamá, wow, tienes esa ¡Marico, me empujaron, me empujaron! No puede ser, marico, me empujaron Está bien, que no lo voy a olvidar en mi vida, marico Me empujaron, me empujaron ¡Puta madre! Pero no sé bien por un solo lado ¡Putos furros estos de mierda! Yo voy a esperar a que está ahí no se endereza Ahí está, se endereza, se endereza, se endereza Ahora todo el mundo va a caer acá Hay que muernos para otro lado, para otro lado ¡Salta, salta! ¡Vamos, salto doble! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puta madre! ¡Toma! Hice un backflip Hice un backflip No puede ser ¡Marico! ¡No puede ser! ¡Una paloma que me empujaron a un pana! No me lo creo, marico, que loco ¿Qué pago fue eso? ¡Coño, pero dejen de saltar, malditos mamá! ¡Vos retrasados! ¡Ya, dejen de saltar! Dejen, no puede ser, es que siguen saltando Siguen, siguen saltando, siguen saltando Y siguen saltando, es increíble ¡Ya! ¡Ya! ¡Dejen de saltar! ¡Isa! ¡Se enderezo, se enderezo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que la chupen los de la izquierda! ¡Que la chupen, que la chupen! ¡Malditos comunistas! ¡Marico! Y me caí por decir esta mierda Por decir esta vaina me acabo de caer ¡Hasta que los de la derecha! ¡No dejen de...! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Viva el comunismo, carajo! Calificado No, no me clasifico Me acabo de caer otra vez ¡Uuuuuh! Voy a ir realmente de último, Aspecté, me voy de último Ok, sí, no, no te estoy explicando A ver, a ver Soy literalmente el último Buena ¡Marico! ¡Me clasifico, me clasifico! No puede ser ¿Me clasificaste? ¿Me clasificaste? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Marico! ¡Le gana a los comunistas, que buena, que buena! Le gana a los comunistas El rodillo ¿Por qué no hay tiempo? Es tipo Y hay unos pasajugos que se ponen en el borde Para que cuando tú saltes lo que es contrario Y te caiga ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A la parte entre mis furros! ¡Déjenme quieto, furros! ¡Déjenme quieto, déjenme quieto! ¡Fuera aquí, paloma! ¡Fuera aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Marico, vamos pa' acá, pa' acá ¡Uf! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me caí! ¡Qué verga! ¿Cómo te caíste? ¡Me deslicé! ¡Ese, mano! ¡Ese! ¡Me siento ofendido personalmente! ¡Déjenme, furros! ¡Déjenme! ¡Ah! ¡Tiene que caerme una más, por favor! ¡Que se caiga! ¡Vamos, vamos! ¡Clasifico, clasifico! ¡Clasifico! ¿Cuál es ese? Oh, tienes que estar caerte Este literalmente es un white pot White pot Nice Bueno, jugar white pot en la vida real es un peo O sea, pero de eso es que son casi con agua, ¿sabes? Si, si Aparte en este camino, mira Es más Qué malo, qué buena técnica Me agarro, me agarro, me agarro Bar, 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 bar Es vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Soy veloz, soy veloz Eres velocidad Toma Mamagua, no veo nada Mamagua, me cogieron Marico, mira como va a ir rápido Mamagua, está Toma, salta Uy, marico, no sé ni como lo vi Epa, la verdad, se coja a todo el mundo, marco, mira, se mira, se mira Se coja a todo el mundo Vamos, clasifique, vamos, vamos A la final, a la final Madre, que es muy bueno No puede ser, este es el del 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 camino falso Oh Oh Aquí la técnica es ir como de tercero Madre, que los burros vayan primero Ok Ok, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Qué? Madre, que me empujan, me empujan No están pa' jugo, no están pa' jugo, no están pa' jugo Vamos, paloma Paloma, tú sabes dónde es, tú sabes cómo es Tú sabes cómo es Vamos, vamos, vamos Oh Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Te calificaste? Sí, sí, calificé, calificé A la final, a la final A la final A la final Te lo dije, la montaña y la muerte Ya sabía, lo sabía Sí, la montaña y la muerte O sea, es por la derecha En la cosita de esa verde O sea, la cosita de esa verde Que está ahí en la derecha La puedes saltar Y va a agarrar burdenta Sí Ok, voy, voy, voy Un astronauta, mamooo Yo quiero esa skin Por la parte más finita La puedes saltar Aquí Ajá Mamá, vos, que lo chulo soy Estás por uno Más a la derecha Puta, puta No, no, no Eso fue mala suerte Ok, tú puedes Ok Mi suerte ahorita depende De que tú me venga la paloma Ok, ok, ok Ok Me ganó la paloma Me ganó la paloma No puede ser Voy a perder contigo una paloma Ok, tú puedes Vámonos Puta madre, puta madre Otra vez No puede ser Otra vez, no puede ser No puede ser Segunda vez que pierden al final Y me ganó una lata de soda Y me ganó una lata de soda Y me ganó una lata de soda No puede ser Y me ganó una lata de soda Esto es humillante Literalmente me están humillando en este juego Oh, mira Ya soy nivel 8 Ya soy nivel 8 Ya casi tengo la esquina de la paloma Casi tengo la esquina de la paloma Ya Y bueno, gente Esto era todo por el video de hoy, gente Espero que les haya gustado, gente Denle un like, gente Suscríbanse Compártanlo con todos sus amigos, gente Y hasta la próxima Despíate y Gabo Bueno, gente Parcándose otra vez Es un placer estar en este canal Jejeje